Bueno, como organización mayoritaria en Castilla y León, entendemos que en el exponente de modernidad que significa esta Feria Agraria de Valladolid, como tanto de Castilla y León, debemos estar presente. No olvidemos que la feria simboliza lo que es la juventud, lo que es el progreso y lo que es nuestro futuro. Y en esas cuestiones en las que está trabajando principalmente Asaja. De manera empresarial, como se ve aquí, tenemos que defender nuestros intereses vía precios y vía política agraria comunitaria para que el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros agricultores, de nuestro campo, sea rentable en los próximos años. En estos momentos estamos en el número de ventas de tractores tanto a nivel nacional como a nivel de Castilla y León más bajo de los últimos años. Es el reflejo de una situación económica precaria del sector agrícola y ganero. Es el momento de una incertidumbre en el sector. Pero desde luego tenemos que ser lo suficientemente activos, tener una visión de futuro para que con aquella maquinería que tenemos y si podemos modernizarla mucho mejor, adaptar nuestras explotaciones para que tengan el menor coste posible y el máximo beneficio. No podemos en ningún caso abandonar lo que es nuestra profesión, la agricultura y la agrería, que se basa en lo que es producir alimentos de calidad y con todas las garantías sanitarias. Si hasta este momento somos punteros en cuanto a producción en el sector ganadero, en el sector del azúcar, tenemos las mejores producciones en temas como el maíz. Y nuestros cereales, allí en los regadíos, dan también su margen de calidad y de producción. Y nuestros secanos les vamos haciendo cada vez más productivos. No tenemos que abandonar esta trayectoria. Tenemos que exigir unos costes asumibles que nos permitan producir cuanto más y de mayor calidad y que ese producto tenga un valor, que es precisamente lo que hoy mayoritariamente desde Asaja demandamos, el valor de nuestros productos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.